Pura base siente Pura base siente Un nuevo sol ilumina el día y sobre la piel se siente el calor Que hace que un hombre humedezca el campo con cada gota de su sudor Así es la tierra que me dio vida y así es lo bello de mi región Te hablo de una tierra prometida que llevo siempre en el corazón Amanece y hay un motivo para salir a trabajar Le doy un beso a mi familia y un nuevo sueño voy a sembrar Toda mi uraba está cubierta en un producto de exportación Que hace que el nombre de Colombia se escuche fuerte en otra nación Cada sol trae una esperanza de luchar por esta región Para que el nombre de mi tierra se escuche por toda la nación Cada sol trae una esperanza de luchar por esta región Por esta tierra prometida que llevo siempre en el corazón Pura base siente Pura base siente Y con la funda de exportación mercado internacional Es una vasta fuente que tiene Colombia Produciendo a toda hora gente que trabaja Para que de esa forma se pueda progresar Desde el golpe un barco se marcha y en el lleva parte de mí Que me llena el alma de orgullo por todo lo que hacemos aquí Nuestra gente deja semilla a donde quiera que se va Si ves una cara sonriente lo más probable es que te hubiera Cada sol trae una esperanza de luchar por esta región Para que el nombre de mi tierra se escuche por toda la nación Cada sol trae una esperanza de luchar por esta región Por esta tierra prometida que llevo siempre en el corazón Digo que soy de Urabá, mi región bananera Soy un colombiano pero de pura cepa Soy de Urabá, mi región bananera Soy un colombiano pero de pura cepa Vente en vista, sigo, rodo, carpa, turba, apartado Murindo, neco, click, árbol de San Pedro, Sazán, Juan Mutata, vijander, fuerte para gozar Si alguien quiere conocerlo invito a mi Urabá Cada sol trae una esperanza de luchar por esta región Para que el nombre de mi tierra se escuche por toda la nación Cada sol trae una esperanza de luchar por esta región Por esta tierra prometida que llevo siempre en el corazón Antónimo, el juez doña Chao Directamente desde la tierra prometida Cada sol trae una esperanza de luchar por esta región Para que el nombre de mi tierra se escuche por toda la nación Cada sol trae una esperanza de luchar por esta región Por esta tierra prometida que llevo siempre en el corazón Cuando la tarde tiende su manto y allá a lo lejos se oculta el sol Vuelvo a mi casa con la esperanza de que el mañana será mejor Le dejo mis quejas a la luna y pido a Dios por lo que será Doy gracias por todo lo vivido y por un sol nuevo que nacerá Un nuevo sol ilumina el día y sobre la piel se siente el calor Que hace que un hombre humedezca el campo con cada gota de su sudor Así es la tierra que me dio vida y así es lo bello de mi región Te hablo de una tierra prometida que llevo siempre en el corazón Amanece y hay un motivo para...